Y a continuación vamos a escuchar algunos detalles de lo que pedía la ex presidenta en esta audiencia. Vivimos momentos muy difíciles, de zozobra, de violencia en el país que no los provoque yo. Solamente cumplí con un deber como ciudadana y en el momento en que me encontraba como segunda vicepresidencia de la Cámara de Senadores, y después cumplí con un deber con mucha responsabilidad. Los hechos que han sucedido no tiene el Ministerio Público, ni la Procuraduría General del Estado, ni el Ministerio de Gobierno. ¿Por qué endilgármelos a mí? Niego, señor juez, señor magistrado, rotundamente lo manifestado por el Ministerio Público respecto a esos Twitter, No he hecho ningún tipo de Twitter con ninguna autoridad. Al señor Reyes Villas lo conozco como lo conocen todos, pero no tengo tampoco ninguna amistad ni la confianza como para emitir un Twitter como el que señaló el Ministerio Público. De que a partir del encierro en el que estoy, no tengo, señor magistrado, contacto con nadie. Menos puedo tener con el señor Murillo. Porque este es un proceso político. No he cometido ningún acto sedicioso, no he cometido ningún acto de terrorismo, no he cometido ningún acto conspirativo. Y yo quisiera decir que no le aumente el Ministerio Público ni una coma, ni una palabra de todas las declaraciones, de todo lo que yo dije en mi declaración. Señor juez, no estamos pidiendo libertad irrestricta. No estamos pidiendo impunidad. Lo único que yo estoy pidiendo en este momento es que se me permita una detención domiciliaria donde usted considere que pueda tenerla, señor magistrado.